Federico Wimayer, Santiago Dorrego, TN Tecno. Este fin de semana especial monopatines eléctricos. Te mostramos lo último en modelos, precios y características de estos vehículos ideales para moverse en la ciudad. Aparato mucho más potente, con mucho diseño. ¿Qué significa? Hicieron la canción que le... ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Este arranca! Tu momento leer de la semana. TN Tecno, sábado a la medianoche por TN. ¡Suscríbete al canal!